¿Qué te parece si nos vamos con este reportaje? Esto es Rumbo a la Copa. Hola amigos de TV Gym, yo soy Ana y estamos en el Salón México de Cintermex, donde el próximo 4 de julio vamos a tener uno de los mejores eventos de físico-constructivismo. La primera Copa Mister y Miss TV Gym, acompáñenme a conocer el salón, donde veremos cuerpos esculturales y los mejores músculos. Vamos a ver. Y es justo aquí donde tendremos la pasarela para todos los competidores. Y no solo eso, sino que tendremos también a Branch Warren, quien nos dice que va a traer un juego de luces y una música aprendidísima para que su exhibición de poses sea todo un éxito. Vamos a seguir conociendo el salón. En esta zona tendremos todos los stands, el principal, el de Branch Warren, con quien podrás estar conviviendo, tomándote fotos y en la firma de autógrafos. Además tendremos también más stands que podrán acercarte a todo lo referente al mundo del físico-constructivismo. Y por supuesto, nuestros conductores de TV Gym, muy cerca de ti. Vamos ahora con Omar Cervantes, el director adjunto de Olympias Fitness Club, quien va a darnos un poquito más de detalles acerca de toda la organización y logística del evento de la línea. Pues muy bien, muy contentos ya. Efectivamente falta una semana para el seminario entrenando como un guerrero con Branch Warren y para esta primera copa Mystery Mystery Gym Olympias Fitness Club. Y estamos listos. En el caso del seminario, yo quiero comentar que hicimos contacto esta semana con Branch Warren y que está muy entusiasmado en venir. Él nos comenta, Branch Warren, que está ahorita en la recta, ya casi final de su preparación rumbo al Mister Olympia 2009 y viene en plena preparación. De hecho, ya nos hizo sus peticiones de dieta y nos han estado preguntando mucho acerca de quiénes son los jueces. Los dos fueron Mister México en su momento, Luis Aracho, del gimnasio Body Factory. El otro de los jueces locales es, ustedes ya lo conocen muy bien, Lalo de la Cruz. Son los dos jueces locales, ambos tienen su carnet de juez. Los otros dos jueces los daremos a conocer el mismo día de la competencia. Registro de participantes para todas las categorías Viernes 3 de julio, de 10 de la mañana a 8 de la noche En Olimpias Fitness Club San Jerónimo Avenida Puerta del Sol, número 901C Teléfono 8143-8914 Recuerda presentarte listo para el pesaje Registro de foráneos y extemporáneos Sábado 4 de julio, a partir de las 10 de la mañana en el Salón México de Sintermex Recuerda que los boletos para el seminario y la competencia ya están a la venta en Olimpias Fitness Club San Jerónimo Avenida Puerta del Sol, número 901C Teléfono 8143-8914 Cumbres, Avenida Paseo de los Leones, número 2928 Teléfono 4040-9422 Adquiérelos también en nuestros gimnasios patrocinadores Galaxy Gym, Avenida Hidalgo, número 559 Teléfono 8675-8776 Performance Gym, Avenida Vimosa, número 237A Teléfono 8334-1961 Recuerda que el día del evento, los boletos para el seminario de Branch Warren estarán a la venta a partir de las 8 de la mañana en la taquilla del Salón México de Sintermex y a partir de las 10.30 de la mañana podrás obtener tus boletos para la competencia El acceso a la competencia será a las 11.30 de la mañana Así que ya lo saben, este próximo 4 de julio el mejor evento de físico-constructivismo la primera Copa Mystery Miss TV Gym desde el Salón México en las instalaciones de Sintermex a las 12 del día donde estaremos con Branch Warren su exhibición de poses, su seminario y por supuesto una firma de autógrafos además de los mejores competidores los mejores músculos y cuerpos verdaderamente esculturales Aquí nos vemos Primera Copa Mystery Miss TV Gym ¿Qué te parece si nos vamos con esta información? de un órgano importante nuestro hígado ¿Cómo cuidarlo? ¿O qué tips debemos de llevar a cabo? Nos vamos con esto que esto es Nutritix Hola amigos de TV Gym me da mucho gusto que nos acompañe yo les voy a platicar un poco sobre un órgano vital de mucha importancia en nuestro cuerpo el hígado que es el encargado de metabolizar todo lo que entra a nuestro cuerpo alimentos, medicamentos, suplementos complementos, alimenticios así como el alcohol, toxinas y algunas hormonas que tomamos para tener un mejor desarrollo muscular el hígado se encarga de desechar todo lo que no utiliza a veces nuestro estilo de vida altera y sobrecarga la función de nuestro hígado quizás nuestra alimentación esté basada en alimentos industrializados que contienen muchos conservadores y que generan toxinas en nuestro organismo quizás tomemos mucho alcohol o inclusive estemos teniendo un ciclo de hormonas que es necesario desintoxicar nuestro hígado así que les voy a dar algunas recomendaciones que podemos hacer habitualmente para tener aligerado el trabajo del hígado por ejemplo es muy importante y es bastante vital que tomamos por la mañana un jugo de toronja el jugo de toronja ayuda a desintoxicar al hígado también existe en el mercado en las tiendas naturistas una hierbita que se llama té de diente de león yo les recomiendo que lo tomemos por las mañanas para limpiar nuestro hígado podemos agregar a nuestras ensaladas la alcachofa y los rábanos que son dos verduras que tienen propiedades bastante importantes para limpiar y descargar un poco las toxinas que se generan en el hígado haciendo estas recomendaciones podemos tener la seguridad que nuestro hígado no estará sobrecargado con toxinas que se generan tras el metabolismo de todas las sustancias que consumimos también es importante que hagamos una desintoxicación más profunda dos veces por año así que los invito a que me escriban a claudia arroba tvgym.tv para darles más detalles muchísimas gracias mi nombre es Claudia Medina y recuerda que tu salud es mi misión Vedanta Gel Studio es un spa que te ofrece balance bienestar belleza y felicidad donde puedes tener un descanso profundo y llenarte de energía y vitalidad así que te invito a que visites la página www.vedanta.com y conozcas todos los servicios y promociones que te ofrece Vedanta el estudio presentó gracias a Carlos Villarreal el propietario del performance que nos abrió las puertas de su gimnasio para llegar allá en la comunidad de su casa nos vamos a un corte regresamos no le cambies esto es Virgen al regresar conoce a los dorados de Nuevo León y más adelante gimnasios para todos faltan 7 días para el evento del año primera copa Mystery Mystery Begin Olympias Fitness Club Vedanta Health Studio un oasis para la salud transformación y belleza ¿qué es Vedanta? Vedanta es un espacio con infinitas posibilidades donde la transformación el descanso y la renovación física y espiritual se encuentran en un solo lugar regálate un espacio haz tu cita con tiempo 83 78 10 90 info arroba vedanta punto com punto mx en estas vacaciones Nuevo León tiene más para ti descubre con tu familia la gastronomía de Santiago y los huertos de Montemorelos disfruta del puente colgante de Guadaluises la gloria de Linares y el municipio de Allende y conoce más de General Terán y el pueblo de Rayones disfruta al máximo tus vacaciones en Nuevo León Nuevo León es tuyo